Bueno, probabilidad condicionada y no condicionada. Primero te lo voy a hacer sin condicionar, es decir, yo voy a tener una urna llena de bolas. ¿Vale? Vamos a poner que tenemos... ...cuatro bolas azules y dos bolas rojas. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con reposición. Con reposición significa que yo saco una bola, la miro y la vuelvo a meter. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga una azul al sacar la bola? Cuatro de seis. ¿El que salga una roja? Dos de seis. ¿Vale? Ahora, como la vuelvo a meter, la configuración de la urna se me queda exactamente igual. ¿Vale? Entonces, las propiedades... O sea, las probabilidades son las mismas. ¿Vale? Con reemplazamiento. Con reemplazamiento los sucesos son independientes. ¿Vale? Yo me voy a poner aquí arriba. Con reemplazamiento son independientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos bolas azules? Entonces, esto sería la probabilidad de que me salga azul en la primera y azul en la segunda. Pues sería cuatro sextos por cuatro sextos. ¿Vale? De que me salga azul en la primera y roja en la segunda. Cuatro sextos por dos sextos. De que te salga roja en la primera y azul en la segunda. Dos sextos por cuatro sextos. De que te salga roja en la primera y roja en la segunda. Dos sextos por dos sextos. Fácil, ¿no? Esto es que no tiene nada. Lo que sí tiene algo es cuando las experiencias son dependientes. ¿Vale? Entonces el ejercicio que viene aquí. ¿Vale? De una a una tiene tantas bolas y extraemos una y luego otra sin volver a reponerla. Entonces cambia a partir de aquí. Ahí está. En este caso, si sacas un azul te quedarían tres azules y dos rojas. Y si sacas una roja te quedarían cuatro azules y una roja. Entonces la probabilidad de que sea azul a la segunda ya cambia. Sería tres de cinco y de que sea roja dos de cinco. Ya cambia la cosa. ¿Vale? Y la probabilidad de que salga azul. Si saco una roja primero sería cuatro de cinco. Y roja sería una de cinco. ¿Vale? Por notación. Te tengo que explicar o como viene aquí lo que es la probabilidad condicionada. O como viene expresada aquí. ¿Vale? Esto sería la probabilidad de que salga azul en la primera. ¿Vale? Esto sería la probabilidad de que salga roja en la primera. Pero esto sería la probabilidad de que salga azul en la primera sabiendo que ha salido... No. De que salga azul en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera. ¿Vale? Esta. El tres quinto. Esto. ¿Vale? Esto es la probabilidad de que salga azul sabiendo que ya en la anterior hemos sacado una azul. Que ya hemos sacado una y quedan tres nomás azules. ¿Vale? Esta sería la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera. Porque este suceso depende de esto. O sea, para que salga roja en la segunda tienen que quedar dos. Dos quedan porque he sacado azul en la primera. Si no me quedaría una nada más sería distinto. Esta es la probabilidad de que salga azul en la segunda sabiendo que ha salido roja en la primera. Y esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido roja en la primera. Y la probabilidad de que salga azul en la primera y azul en la segunda es el producto de estas dos probabilidades. La probabilidad de que salga azul en la primera sabiendo que salga azul en la segunda sabiendo que ha salido azul en la primera. Es decir, cuatro sextos por tres quintos. La probabilidad de que salga azul en la primera y roja en la segunda. Pues sería cuatro sextos por dos quintos. Ocho treinta avos. Bueno, la probabilidad de que salga roja en la primera y azul en la segunda es dos sextos por cuatro quintos. Y la probabilidad de que salga roja en la primera y roja en la segunda es dos sextos por un quinto. ¿Vale? Que son distintas a las que hemos calculado antes. Entonces en el ejercicio te ponen que la probabilidad de que ambas sean azules, pues la probabilidad de que sean las dos azules, pues es doce de treinta, de que sean las dos rojas. Sería doce de treinta de que sea un azul y una roja serían estas dos. ¿Vale? Esto lo podría escribir así. Sin especificar en la posición en la que sale. Sería ocho treinta avos más ocho treinta avos. ¿Vale? La suma de las dos. ¿Vale? ¿Vale? La suma de las dos. ¿Vale? La suma de las dos. ¿Vale?